Todavía no te olvido a ti mi amor Todavía te quiero, todavía te amo a ti mi amor mío Si tú me pones que ya Si te olvidas, te entiéndome que eres mi amor Todavía te quiero, todavía te amo yo No te olvido a mi amor mío Y ya pienso en ti, yo te amo solo a ti Solo te quiero, todavía pienso a ti Todavía te quiero, todavía te amo a ti Todavía te quiero, estoy totalmente enamorado Todavía te quiero, todavía te amo yo de ti Todavía dame un tiempo, yo te voy a ver a ti Te voy a amar, por el que ella adora por siempre Porque si, te voy a amar, te voy a adorar Eres el amor de una vida mía, otra mitad Es una madre gemela, te voy a amar Te quiero, yo te quiero, yo te quiero, te amo de verdad Todavía te quiero, yo te voy a enamorar Dame un tiempo para amarte, conocerte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Te voy a esperar Te voy a amar, me voy a ayudar y pensando lo que pasa Yo me arrepentí, toda la vida de no verte Mucho concepto que te quería Tuvía arrepentido, no, dicho, no veo todo